La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizá el más simbólico, pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría mujeres, murieron en un incendio de una fábrica de Nueva York. El suceso reveló las penosas condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy pobres. El canal CNC Valledupar rinde tributo a las mujeres que se destacan en el ámbito laboral y exalta la labor que a diario realizan para contribuir a una mejor sociedad. Este espacio, como gerente del Instituto Cardiovascular del Cesar, es muy importante en el sentido de la directriz que se le da a la empresa en cuanto a la atención con calidad, en cuanto a la humanización, en cuanto a la organización como tal de la empresa. Como mujer y como enfermera, se ha podido visionar la atención del Instituto como una atención diferencial, donde no se discrimina la estratificación, todos nuestros usuarios tienen un mismo modelo de atención con su atención unipersonal, sus habitaciones individuales, el trato hacia ellos debe ser un trato digno, un trato amoroso, un trato humanizado. Entonces, como mujer y como enfermera, mi aporte a la sociedad es en promover la atención de calidad en los servicios de salud. Desde la gerencia del Centro Comercial tenemos la oportunidad de trabajar primero por la generación de empleo, aportamos al desarrollo de la economía de nuestra ciudad y de nuestra región, desarrollamos planes o programas de responsabilidad social en el cual impactamos a comunidades que necesitan, que les llevemos sonrisas, que les apoyemos para consecución de recursos, como es el caso de la Liga contra el Cáncer César, con el cual trabajamos desde hace muchos años. Soy Claudia, nací en el 1988, el 20 de abril, Valledupar, César. Tengo 34 años, soy madre de dos niños, actualmente soy operadora del CIVA. Pues era una experiencia nueva para mí, nunca había conducido en transporte público, en busetas tampoco. O sea, para mí fue como un reto, como algo nuevo, una experiencia nueva. Soy operadora de doble troque, camión minero triple 7F, camioneta, turbo, transportadora de material, varillas y cosas así. Y aparte de eso, pues también tengo un curso de belleza y una de confección industrial por el Sena. La verdad que ha sido algo acompañado de la mano de Dios y bueno, también en estos momentos un equipo de trabajo muy bueno que nos respalda. Tenemos un equipo en el desarrollo, creatividad y la innovación que día a día trabaja por mirar qué productos nuevos les brindamos a nuestros clientes. Miramos el sector de la repostería, no solamente en la ciudad de Valledupar, sino en Colombia y en otros países para brindarles productos nuevos. Y eso es lo que nos ha caracterizado. La innovación es lo que ha caracterizado a Tortas Negles a través del tiempo. Bueno, yo creo que es importante conmemorar el día, que no solo este 8 de marzo, todos los días, porque creo que las mujeres cada vez tenemos mayores oportunidades o intentamos estar al nivel, digamoslo, alcanzar equidad en temas de género. Pienso que todavía hoy seguimos luchando porque existe mucha discriminación, existe mucho machismo, existe de pronto todavía la convicción de que las mujeres no tenemos la capacidad de liderar, de ejercer, de en medio de nuestra sensibilidad femenina, ser fuertes y poder llevar adelante empresas, emprendimientos, el hogar, en fin, tantas cosas porque las mujeres hacemos de todo un poco. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-2050. Los Caciques.